Benedicto XVI ha anunciado que deja su cargo como papa. El próximo 28 de febrero, a las 8, entrará en vigor la Universi Dominici Greggis, que define quién manda en la Iglesia Católica cuando fallece un papa. El hombre fuerte será el cardenal camarlengo, Tarsicio Bertone, que deberá decidir la fecha del cónclave y convocarlo antes del 20 de marzo. Puede mandar sólo en asuntos temporales. A las 8, sellará los apartamentos papales y romperá su anillo de pescador para que nadie falsifique sus decisiones. Todos los altos cargos del Vaticano cesan en su encargo, excepto el camarlengo, el prefecto de la penitenciaría apostólica Manuel Monteiro de Castro y el vicario de Roma, Agostino Baggini.